¡Suscríbete! Sí, el capítulo 2, digamos. Capítulo 2. Habló de unas cuantas cosas. El caso Joclender, en realidad el caso de corrupción que involucra a Joclender, a la construcción de viviendas sociales, y de algún modo a la fundación de las Madres de Plaza de Mayo, sigue dando tela para cortar. Está con nosotros hoy Hipólito Faustinelli, que es diputado nacional, preside la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, y es uno de los legisladores que hoy escuchó la exposición de Joclender. Le vamos a estar preguntando en un ratito a Faustinelli, como presidente de la Comisión de Vivienda, que tiene directa injerencia en este caso, qué hubo de nuevo en esas declaraciones de Joclender y está también Eduardo acompañando a nos, Graciela Fernández Mejide. Sí, por el otro costado que vincula a este caso, que es, bueno, ¿cuánto puede afectar la credibilidad de una de las organizaciones de derechos humanos? ¿Cuánto puede afectar una política que fue celebrada y consensuada por una amplia mayoría social, incluso bien calificada internacionalmente, de derechos humanos? Bueno, a ver, ¿afecta o no afecta? Seguramente ella nos podrá aclarar. A ayudar un poco a mirar esto, esta misma semana la presidenta de Abuelo de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue premiada en París, un premio de la UNESCO, si no me equivoco, estaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner acompañándola. Digo, ¿se ensucia o no el tema de los derechos humanos con estas cosas de Joclender y la Fundación de las Madres 1? Espera que no, pero vamos a ver qué dice Fernández Mejide. Con Eduardo también teníamos la intención, y la llevamos a cabo en el programa, de acordarnos que además, y a pesar del resultado bastante categórico de las elecciones primarias, hay una elección por delante en octubre, donde además de la presidencia se va a elegir, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tenemos tres candidatos a gobernador de la provincia que nos están acompañando, son Margarita Stolwizer, Eduardo Amadeo y Adolfo Rodríguez A. A los tres la primera pregunta que se nos ocurría, se le ocurría, hay que preguntarle, ¿cómo se le puede ganar a Scioli? Todavía se le puede ganar, claro. ¿Hay alguna chance o esto ya está jugado y los candidatos van por otra cosa a la elección de octubre? Con ellos, vamos a estar hablando en un ratito, porque en la provincia de Buenos Aires se juega, a ver, los números grandes de cualquier elección nacional se juegan en la provincia. El que gana para hacer diferencia, el que pierde para ver si pueda cortar esa diferencia y dejar un escenario con cierto equilibrio. La provincia de Buenos Aires está en cuestión y con ellos vamos a estar hablando en un ratito. Y vamos a hablar también del episodio o la absolución de Carlos Menem. Ah, tenemos un montón de cosas para contar, un montón de cosas para contar, es verdad. Vamos a hablar de Carlos Menem, de la absolución del tráfico de armas. Tenemos, antes de entrar a hablar con Graciela Fernández Mejía y el diputado Faustineli sobre el caso Joclender y su repercusión hoy en el Congreso, tenemos en tres minutos un repaso, algunas de las cosas que dijo Joclender, algunas de las cosas que le...